Luces Cámara Acción Que Andrita ahora es Es que hay chistes ¿Les cuento? ¿Cuántas es un chiste? Algunos son negros, no son muy negros Había una vez un chiste tan malo Pero tan malo que le pegaba los chistes más pequeños ¿Tú? Había una vez una vaca que se comió un vidrio Y la leche salió cortada Un hombre se acerca a una biblioteca Y antes le preguntó a la señorita Oiga señorita, este es el libro del hombre perfecto Y la señorita dijo Por la sección de ciencia ficción Estamos en busca de dulcecitos Laura se apañó todos esos Yo los agarré Unos cazares, ma, va Pero no queremos cazares El crimen del lado, mira, se está llevando cazares La técnica es ir llenos de dulces Y regresar llenos de ropa Bien buena, bien ahí Aquí Andrita haciendo varetas para su viaje ¿Estás emocionada Andrén? ¿Y eso qué Andrén? Son mis dulcitas ¿Son tus dulcitas? ¿Vas a llorar? Mamá, con la presión sí se rompen Sí, es que sabes que se van a romper Con la presión Espérate, espérate ¿Todos son ricos? José, si la presión se rompe Los apeta y se rompieron Fui a una tierra llamada Pandora Y me convertí en un avatar Qué teto Está bien Voy a conectar con ustedes Andrén es la persona más triste En estos momentos ¿Verdad Andrita? ¿Estás triste? Andrén, voltea ¿Estás triste? No, sí, sí, no Se canceló su viaje Bueno, se pospuso su viaje Ese no era el plan Escuchen mi chiste ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! En pleno abrir Que es borrachísimo Sí, ya se vamos a ir a abrir Ay, mujer, me va a matar Nunca había llegado tan tarde Ok, voy a empezar con la maleta Del viaje Pero tengo que llevar ropa Que no puedo dejar allá Entonces estaba viendo mis playeras Cuatro, una, dos, tres Cuatro playeras son las que puedo dejar allá Y todas las mothers estas En la maleta Va llena de dulces Venimos saliendo de las boletas de Lau Lau, Felicida, ahora sí acabaste Por favor, muéstralos tu foto Andale 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 Sale con el pelo relamido A más no poder El pipope ¡Lalo con vaso! Conozcan esto Les voy a demostrar Cómo se debe vestir un pipope Espérate, estoy mostrando tu atuendo Bufandita gay, claro Bien hecho Este... Chamarra SOX Pantalones pretados skinny pants Azules de preferencia Que no combinen con la chamarra No hay pedo Pero sean azules Y pelones Bueno, nos encontramos Andale Estamos aquí En continente Yo digo Sacando nuestro Boarding Pass Y así Cómo ves Y la niña no se fue Yo sí me voy a ir Yo me voy a ir Este... Voy a comer con Gabby's No voy a la pago Porque es el clave de Geva Entonces no vamos a empezar a comer Pero esto es un estacionamiento Tengo que ir a las 3 Tengo 10 minutos Y estoy muy lejos de esta vida Entonces... Creo que voy a llegar algo tarde hoy 1, 2, 3 ¡Adiós! Estucato, eh ¡Adiós! 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 ¡Párate, Lapao! ¡Adiós! ¡Párate! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Es un cine para agarrarse. Es como el muy clásico este cine. ¿Te gustó? Es como el cine más, ¿no? Más clásico. Todo, todo, todo está listo. La maleta, todo. Estoy nervioso. Estoy como un poco estresado. Pero espero que se haga todo bien. Entonces nos vemos dentro de unas horas. Porque me llamo la tarde a las 3 de la mañana. Pero bueno. Estamos listos para el viaje. ¿Vale? Ya se las las maletas. Y ya todos nos acompañamos y todo. Seguimos llegando al aeropuerto. Y ya estamos todos listos. Estoy nervioso, ¿sabes? Pero bueno, espero que todo salga bien. Y al final ya todos estamos esperando a tener risa. Y nos vemos. ¿Cómo vas a vlog? ¿Cómo te gusta? 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 Espero mi comida, ¿eh? Porque yo aquí estoy emocionado con mi cereal. Me lo tire. ¿Cómo caminas, Lau? ¿Están contentas? ¿Por qué tienes cara? Estamos llegando a Dayden. Mira, te vas a buscar a mi tía. Y así. Ok, entonces por aquí debe de estar mi tía. Ok, creo que literalmente mi tía nos ha olvidado. ¿Por qué? ¿Cómo está afuera aquí? Debe de estar aquí, pero... Ya sé, ya no. O sea, allá está la salida y estamos aquí y no está aquí. ¿Y cómo le llamamos? No tenemos forma de... A esperar. Entonces no sé. Ok, literal ya tuvimos que salir del aeropuerto porque no está. Nos olvidaron. Voy a tener que vloggear dos semanas desde esta banquita, entonces. Este, pues aquí les voy a platicar. ¿Qué quieres platicarla? Te toca ahora a ti. No. Porque yo ya... Ay, pensé que te iba a decir, ese coche es tu mamá. Es que es el mismo coche que tiene Tainel. Y yo decía, ahí está tu mamá, pero no estamos en otro país. Seguimos caminando y no encontramos a una de mi tía. Son las 6 de la tarde y seguimos en el aeropuerto. Estaba tan cara de que están perdidos. Sí, no, de que ya no podemos más. Mi tía nos abandonó todo el día. Creo que se olvidó que veníamos hoy. Es cierto, ya la encontramos y venimos de shopping. Vean lo que nos dejó Natalia, pero no le dio espacio para ponerle bienvenidos. Entonces le pudo arriba. Me di cuenta que no era tan bien. Es que este olor no da mucha brujera a ver el olor. Ahí está. Entonces hoy se va a la rueda. Porque no hay diamantes, todo es posible cuando se despegue a los huesos. Yo soy un hueso. Tengo la Sillyband máscula. Vean lo que es. Es el máximo. Es... Un vestido. ¿Qué son las tres? Ah, no, no son Sillybands. Son Sillybands. Según Tainel. La mía es... Ella sí se le hacen las onditas. Es que yo tengo tres. Es una manzana. A mí no se me hace nada porque estoy muy gordo. Es una manzana. Es una tortuga. Manzana. Es como un bocho. ¿Cuál tortuga? No te lo digo que era tortuga. Una fresa para el niño, la fresa. Ok. Y era la más. ¿Y esa cosa qué es? Una manzana. Es la misma, ¿verdad tía? Es la misma. Ay, guau. La anterior tiene como 20.000 Sillybands, como pueden observar. No, no, no. Ah, ¿y tú sí le vas? A mí yo no hay una batería. ¿Estás estrenando? Sí. Mira, estás estrenando Modela, Modela. Bueno, no, no, no. Estrenando que lo compré aquí. Me lo trajeron mis papás. ¿Tú? Uy, chala, yo que estoy estrenando. Pero al final es lo mismo. ¿Puedo ver tú este? Tú puedes ver risa. Yo le quiero tomar una foto a papá. Ah, no, no. ¿Está bien, no? Está mejor que la rica. ¡Eh, papi, te río! Hola. Hola. ¡Samina, mira! Eh, eh, huaca, huaca, eh, eh. ¡Samina, mira, saca la igua! ¡Cuál es tu es africa! Guara, pube las pompas. ¡La pompa, la pompa! Va a perder. No, no. Va a perder. ¡Samina, mira! Eh, eh, huaca, huaca, eh, eh. ¡Samina, mira, saca la igua! ¡Hana, hua, ah, ah! ¡Samina, mira! Eh, eh, huaca, huaca, eh, eh. ¡Samina, mira, saca la igua! ¡Hana, hua, saca la igua! ¡Hana, hua, saca la igua! Estamos viendo el partido en YouTube en un restaurante. Tania, ¿qué sientes que tu equipo gane? ¿Qué ganaste? Cuéntanos tus apuestas con España. Vestidos, cafés, helados, dinero, de todo. ¿Tú, Lau, qué ganaste? $7 dólares. Todos aposaron. ¡Qué bueno que no aposé! Miren, yo voy a comer el plancho. Me siento gay. Esperaremos. Venimos saliendo al Target y Natela vio a los marcianitos. ¿Cómo nacen los marcianitos? ¡Ay, no, dilo! ¡Lo salvaste! ¡No! ¡Oh! ¡Lo salvaste! ¡Todo segredecito! Lau empezó a hacerla así y ahora Natalia no para de decirle así al marcianillo. Estamos hablando con la Andréita desde acá. ¡Saluda, André! Yo no me veo. ¡Hola, Dan! Déjame hacerlo grande, dame dos. ¡Guácala! ¿Por qué salen en pijama? ¿Por qué no me he bañado? ¡Guácala! Hoy es el primer día que voy a ir al concurso de tenis. Estoy nervioso porque no conozco a nadie. Ya estamos en dirección hacia nuestros... Bueno, mi campamento y estas mujeres van a cuidar unos viejillos. ¿Nerviosa? ¿Estás nerviosa? No. ¿No estás nerviosa? ¿Entonces no estás nerviosa, Taria? ¡Ah, qué raras! Cuidar viejitas. ¿Estás nerviosa? Sí. Sube de 9 a 4. Pero... Este... De 9 como a 12. Fueron drills, o sea, como ejercicios y así. Después nos iban a comer. Después de eso, jugamos un partido y estaba... Después llegó un chavo bastante bueno. Me echamos un partido con él. Quedamos 4-4 y en tiebreak en unos 7-5. Estuvo mortal. Es que el problema no es tanto las horas. Sino el calor. Porque es como... No esté echado. Entonces... Es mortal. Estabas poniendo a la lavatrastes. Porque mi tío tiene la teoría que si es una lavatrastes debe de lavar bien. Entonces, literal, hagamos una muestra. El sartén lo metió así, sucia como va. El plato verde. ¿Cuál plato verde? A ver, muéstrame el plato verde. Está ahí, entre 6. Más, nena, vamos a ver si yo la técnica de mi tío, ¿no? Para lavarlos. Pon así como una limpieza extrema. Tiene la función de limpieza extrema. Está picando, pórtalo. ¿Ya no falta nada? No sé. Sí, está tan bien, pero hoy va a llorar. Bueno, está tan nombrado, según esto va a llover. Y por eso me puse la pedalea. Si no llueve y sale el sol, yo sigo picando. Va a morir de calor. Tiene que llover y así nos vamos a canchas techadas. Y no tenemos que estar en el sol. Y todo es más bello. Miren, está lloviendo. Hemos llegado al lugar que se llama Chucky Cheese. Es el Rapposition. Es que es un lugar para... Porque vamos a comer con las amigas de Natalia y de mi espirina, de mi tía. Entonces, nos vamos a rato. Ok, Lau está a punto de bajar todo eso. Vamos, vamos, vamos. Es que aparte, si le das al mono de arriba, lo que van a pasar ahorita, hay limonito que da. ¿Tienes que hacer ese? Vamos, Lau. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¡Hagan pausos! Natalia, Natalia, toma, te lo regalo. ¿No me agarraron todo este aquí? Sí. De nada. Venga. Si ganas muchísimo, si ganas los grandes. Echa los dos, ¿cómo? Pócalo fuerte. Si ganas poquito, agarras los chiquitos y ganas los grandes. Y... Agarras. Bien, lo echaste de meter. Se acabó. Ya es que ganó la señora tan angelizada. ¿Listo? ¿Cuántos tienes, Natalia? A ver, Natalia, ¿cuánto ganamos? Toma. 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 Toma, vamos a comer. Los muñecos están cantando lo de Harrison's sister. Ok, ya está dejada ese cruzado. Tania está mostrando tío de Natil. Y Tania le dio a los tres de arriba seguiditos y va por el cuarto. Es mi juego, déjenme, les aviso. Y Tania se va, ya, chafeas, te voy yo. Y la puerta de la banca es, me va a dar 10 tickets. Bien, dame 10, dame 10. 7. No, no deal. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Está manchando la cámara. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, esto es lo que llevamos por ahora. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Qué a 300! ¡Ven la más! ¡Qué belleza! Presúmenos, ¿qué te ganaste? A ver, Tony y yo. ¡Oh, my God! Y a ver, el otro. ¡Qué belleza! Y unas cosas de Hannah Montana y unos stickers. Vean la nublina que hay aquí. Ahorita no se ve tan cañón. Ahorita en la carretera les enseño. Eso está cañón. Y... Este... Pero esto es malo porque... Neblina significa que hay humedad. Y humedad significa que hay calor. Mucho calor. Entonces... Va a estar fuerte hoy. Vean que les conté que... Se ve humedad así a poner feo. Se puso feo. El sistema de humedad era horrible. Se quitó la humedad. Pero vejense. Se va una hora de jugar y estaba harto. Nos echamos agua así... Cañón... En la... Gorra. Comí un... Como... Yo lo conozco como a Pollo Junem que es como... Pollo... Como digamos... Como capeado o empanizado. No sé. Y... Con... Una salsa como... Sufakatsu. Pero... Con otras cosas. Y arroz. Oh, está muy bueno. Vean. Estoy probando la nueva plancha. Pero está toda pro, wey. Me puedo planchar con el caballo mojado. Y aparte... ¿Dónde está el... Potolaca? O sea... Ahí está en lo más fuerte. Y aparte... Hay un turbo. En el cual no sé qué haga. Wey. Que pudo asco. Me arrupté en la pinche, wey. Me arrupté aquí, wey. Me arrupté aquí, wey. Tienes una nalgotada. Vean... Vean la chichita de esta vieja. Esta vieja es una chichota. Las tienen... Neta, wey. Así. Así, wey. Ay, puta. Mi mamá está corta y la tiene operada. Qué pedo. ¿Eh? Ni idea. Ay, qué pedo. Si debo. Ay. Entonces, ustedchemolo habría tugatado. Estaba fortunately, ya looda y una環edad.